Seguimos a los futbolistas bolivianos en el extranjero, el delantero Vladimir Castellón jugó su tercer partido como titular en el equipo del Xelajú de la primera división de Guatemala, recibió esta falta penal y marcó su primer tanto para ese equipo, que perdió 3 a 1 frente al equipo de Antigua Guatemala tras cuatro jornadas en la liga de ese país. El Xelajú está en el décimo lugar con solamente dos puntos, aún no conoce de victorias, primera experiencia internacional para Vladimir Castellón, que en la liga boliviana jugó en Aurora, Blooming, Guavirá y la última temporada estuvo defendiendo los colores de Real.